Y ahí la tenemos a Laura Maiocchi, que la mandamos a hacer las compras con una listita, como cuando éramos pibes. Bueno, ahora los precios cuidados vienen con una listita moderna, que es la aplicación, donde uno puede ir cerciorándose de que el precio que te pone en el supermercadista es el que realmente debe ser. ¿Cómo sigue por ahí, Laura? No va a ser mi caso, no va a ser mi caso, Ale. Yo no voy a usar la app, como dice mi hija y la gente moderna. Lo cierto es que aquí estamos a minutos, podríamos decir, de que en Casa de Gobierno se lance o se conozca, a través también del boletín oficial, el nuevo listado de este relanzamiento, como decía Gaby también recién en la presentación, de esta nueva instancia de precios cuidados. Y aquí estamos sobre todo con Víctor Fera, uno de los hombres referentes de Maxi Consumo y también del sector supermercadista, de los mayoristas del país, aquellos que van a ser el sostén principal de este acuerdo, como le gusta decir a usted, Víctor, de este nuevo acuerdo de precios cuidados, de lo que va a ser la tarjeta alimentaria. Es decir, ¿qué expectativa tienen ustedes de su sector tan fundamental? Nosotros tenemos expectativa de que haya un acuerdo de precios cuidados muy importante, que se respete el acuerdo, que todos los canales lo respeten y seguir funcionando. Sepamos que tenemos un problema bastante grave hoy en nivel país y no podemos ser menos que poner el hombro. Así que nosotros lo vamos a respetar, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para que la gente esté realmente en condiciones de poder comprar. Acompañando desde su sector, estamos hablando de una nueva lista de 300 productos de primera categoría, de primera línea, artículos, no como en el otro precios cuidados que había segundas marcas, terceras marcas, sino que el acento va a estar puesto también allí. Bueno, me parece importante, de acuerdo a lo que sean esos precios, se van a ir categorizando otras marcas hacia abajo y la gente va a poder consumir lo que pueda pagar o lo que mejor le parezca que sea en calidad. Así que, bueno, es importante que se haga algo de este tipo de cosas porque hoy en día necesitamos ayudar a los que más necesitan. No podemos seguir hablando de eso, tenemos que hacerlo, que es muy importante. Nosotros tenemos marcas muy prestigiosas, a precios muy razonables, o sea que estamos muy conformes con lo que estamos haciendo y acompañando al país porque es lo que debemos hacer como industriales, como empresa, tenemos que tener responsabilidad social. Recordemos que el IVA también se ha quitado de algunos alimentos y se vuelve a foja cero. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Cómo cree usted también que lo va a recibir el público, no el consumidor en definitiva? Bueno, no se han aumentado, no se ha trasladado el total del IVA. Creo que en un tiempo determinado seguramente se va a trasladar, pero va a haber otros mecanismos porque ya van a estar las tarjetas alimentarias que son en donde se le van a descontar el IVA a la gente que más necesita. Así que es muy bueno eso. Y después va a estar enfocado ese IVA a las personas que realmente lo necesitan y no a toda la ciudadanía. Me gustaría que lo tuviera toda la ciudadanía, pero si no lo podemos, porque económicamente el país no lo puede hacer, lo tenemos que hacer hoy con la gente que más necesita, que indudablemente es una gran necesidad, ¿no es cierto? Los productos principales de la canasta básica, aquellos que llevamos a nuestra mesa, a nuestras familias, que utilizamos nosotros mismos, esta tarjeta alimentaria, sobre todo hablábamos de los precios, ¿cómo sostener los precios en este acuerdo? A usted no le gustó la palabra congelamiento, dijo más bien acuerdo, para que no haya inflación, para que no se produzcan desfasajes. Bueno, a mí me parece que la palabra congelamiento no existe, no hay un congelamiento si no hay un acuerdo, por eso hoy están reunidos todos los empresarios, o sea que no podemos salir congelamiento. Y cuando tenemos un acuerdo y se cumple el acuerdo, realmente es lo mejor que nos puede pasar. Y yo estoy convencido de que nos va a ir bien. Usted hablaba de la ley de góndolas, había mucha suerte de mitos y verdades en relación a este tema, un poco ríspido para algunos sectores, y usted me lo definía de qué manera. Bueno, la ley de góndolas no debería estar ríspido para nadie, que tenga interés, que al país le vaya bien, que crezcan las pymes, que los consumidores puedan elegir, que en definitiva bajen los precios porque va a haber más competencia, se va a agudizar el ingenio, y entonces ahí vamos a empezar a ser competidores de verdad y a trabajar. Entonces, cuando alguien está hablando de la ley de góndolas que nos sirve, es porque hay intereses creados, y no porque hay interés para que al país le vaya bien. ¿Cómo ve usted a corto plazo, si tenemos que decir, bueno, una suerte de definición de esta nueva etapa, esta mesa contra el hambre y la desnutrición, acompañada por este elemento, podríamos decir, esta herramienta principal, central, vertebral, que es la tarjeta alimentaria? ¿Se podrá implementar efectivamente? Ya lo están haciendo, no solamente en distintas provincias, va a venir aquí a la provincia de Buenos Aires, también se va a instrumentar no solamente a través del Banco Nación, sino también a través del ANSES. ¿Cómo califica usted un nombre referente del sector a este nuevo instrumento? Muy bien, la califico muy bien. Es una herramienta que hacía falta, porque realmente tenemos un sector muy carenciado en la cual hay que prestarle atención a ese sector. No podemos pensar que ese sector puede estar abandonado, dejarlo nosotros a la deriva. No es necesario ni justo. Todos tenemos la obligación de apoyar a este plan, porque es lo mejor que nos va a poder pasar. A mí, yo a veces salgo a caminar por la calle, veo gente pidiendo con necesidad, y la verdad me da angustia. A mí me da angustia, yo me siento mal. No sé si ustedes sabrán, nosotros hoy le damos de comer a 8.000 chicos todos los días, en la Fundación Marolio, le proveemos comestibles. Y la verdad, me puedo sentir muy bien por lo que hago, pero me siento mal porque a esa gente le va mal. Entonces, uno puede ayudar, pero tenemos que tratar de sacar a la gente de ese lugar. El apoyo entonces de los grandes sectores, como hablaron ustedes también en una reunión previa, a lo que está ocurriendo ahora en Casa de Gobierno, a lo que se va a anunciar en la jornada de mañana, ¿es importante, fundamental, usted lo crea así? Pero claro, que los grandes sectores son los que tienen que apoyar en este momento esta situación, porque si no apoyan ellos, lamentablemente no nos va a ir bien. Y la gente tiene que dejar de tener un poco de olvidarse de sus problemas y ver que hay gente que tiene mucho más problemas. Y hay grandes industriales que pueden poner más apoyo, grandes comerciantes que pueden poner más apoyo, y tenemos que apoyar entre todos para salir de esta situación que está nuestra Argentina hoy. Gracias. La palabra entonces de Víctor Fera. Recordemos una reunión a partir de las 10 de la mañana de la COPAL. Estamos hablando de los grandes sectores industriales de la industria de los alimentos, la industria alimenticia. Y claro que, por supuesto, todo esto es llevado en esta nueva lista que están cotejando ahora, que están peleando qué productos va, cuál sí, cuál no, en este mismo momento, para llevar en las primeras horas ahora de la tarde a Casa de Gobierno y anunciar esta nueva lista de 300 productos de primera necesidad, de primera categoría, productos y artículos de primer nivel, entonces en el sentido de las primeras marcas, que se va a anunciar en Casa de Gobierno en las horas de la tarde.